Buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border Bienvenidos a un nuevo directo de Project Zonboy Vamos a estar aquí horas y horas porque nunca muero yo en Project Zonboy Así que esto va a durar horas y horas y otras horas más La ciudad, díganme, yo lo dejo siempre a que me digan ustedes la ciudad y alguna que otra cosilla Podemos estar en West Point, podemos estar en Rosegood, Rosegood, Riverside o el Maldrao Riverside, ahí habló, listo, el primero Necesito nombres Mientras tanto yo le voy a quitar toda la ropa, lo típico que hago, ¿no? Porque no porque me guste que estén sin ropa, sino por el hecho de que me gusta que sea así como ¡Ay! ¡Es un ataque zombie! ¿Qué estoy haciendo aquí con mi vida? Y así comience Melisa Pérez Mira, mira, Pepa, Melisa Pérez No, Pérez Este es el fin de los tiempos Me acomodo en la silla porque ya me pongo a poner chango No había esperanza ¿Saben que hay una diferencia entre supervivencia y sobrevivir? Entre supervivir y sobrevivir, ¿eh? Búscalo en el diccionario Así es como moriste No, yo no Ellos Los que me eligieron el personaje Yo acá simplemente estoy aquí jugando Estoy aquí con Melisa Venga, Melisa Pérez Ahí vamos Tú puedes, Melisa, ¿eh? Vamos a comenzar Por favor, hagámoslos bien No tengo nada aquí Aquí no hay nada ¿En serio? A ver, más aquí Una heladera Una pila ¿En serio? En la heladera había una pila Y yo casi la agarro Me lo llevo Cocina para novatos Buenísimo Vamos a empezar Léelo, léelo rápido ¡Lee! ¡Lee! ¡Lee más! ¡Lee más! Listo, suficiente Los antibióticos recuerden que no son para zombies Y me piro a la calle ¿En serio? ¿No tengo ni ropa ni nada? ¿Así vamos a comenzar? Y tengo hambre Y ya no tengo nada para comer Buen comienzo, Border, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Acá hay un loco muerto? ¿Por ahí puedo sacar algo de su cadáver? ¡Bien! Calcetines y lo demás no ¡Un sombrero de vaquero! ¡Esto es Walking Dead! ¡Ah, qué bien! Esto es walking dead Acaba de empezar, eh Y tengo calcetines Corre, 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 corre Y ya me corté los pies, ¿en serio? Me sangran los pies Pero es muy leve y necesito un vendaje Avanza, 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 avanza Walking border, vamos, que quiero empezar bien Podríamos vivir aquí No me pueden entrar por ningún lado ¿En serio el baño está cerrado? Ey, 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 ey ¿En serio? ¿Vas a morir? Que no, voy a morir Ahora sí, ponemos el... ¡No! ¡Ah! Llévala al hospital, zombie Ya me están diciendo cualquier... No, pero esta casa Vine a la peor casa del mundo ¿Una goma de...? ¿En serio una goma es todo lo que hay aquí? Yo no sé nada de mecánica Así que aquí necesito un poco de ayuda Porque la parte de mecánica no la entiendo, eh Cómete la goma de borrar Uf, podría ser una opción, eh Uy, no, este auto está destruido ¡Ah, no tengo las llaves! No tengo las llaves Necesito las llaves ¡Ay! Voy a ir a dormir A ver, quiero... ¡Ay, no quiero morir ya! Ahora sí, ponemos el... ¡No! ¡Ah! Tal vez haya unas llaves tiradas Es verdad Corre, Melissa Corre, corre, Melissa Vuelve a una casa, por favor ¡Oh! Me da que este taxi... ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿En serio? No hay... ¡Ah! Me voy a morir Me voy a morir de muerte, eh Por favor, arranca, arranca, arranca Por favor, por favor Sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno A ver, a ver, necesito una... No, en el cementerio, no... Oh, esto me parece bien, eh Traba, traba la puerta Traba la puerta porque nunca se sabe Por favor, alimentos Alambre Bueno, una barra de metal Se va a morir, eh Se va a morir porque... ¡Una heladera! Come, come... ¿En serio una heladera vacía? ¿Una gomita elástica? Me está tomando el pelo, ¿no? ¿Una revista? Por atrás, por atrás ¡Y en la cabeza! ¡Pégale! ¡Tenga! ¡No, no me muerdas! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Wow! ¡Ahí sí! ¡Eh, eh, eh! Viene el primer loco aquí a visitarme, eh ¡Y tenga! ¡Y tenga! ¡Y tenga! ¡Y... no, pégale! No, pasa acá, pégale No, 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 aléjate un poquito No voy mal Para... ¿El tiempo que llevamos con vida? Eh... Estoy bien Acá hay un loco metido ¡No, no, no, no! Primero hay que quitar los vidrios antes de entrar Porque si no se puede cortar Por favor, comida Una tetera ¿En serio? Por favor, comida Comida de perro Bueno, se viene el momento vergonzoso ¿En serio? ¿Por qué no hay comida? Acá Necesito comer Lee, lee, lee Un poquito más rápido, eh Lee, 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 lee Lee, 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 le, lee Lee, 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 lee Lee, 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 lee Lee, eso Lee, lo, le, le, lo Perfecto Adelante Parezco un motoquero super loco Rápido, rápido Entra a esta casa Ay, pero me lo está haciendo muy difícil No encuentro recursos en ninguna parte No encuentro nada ¡Corre! Ahí está, da la vuelta ¡Y fuerte! ¡Oh, Melissa pega, eh! Si hay un poste de luz ¡Ay, otra vez volvimos aquí! ¡Ay, pero dónde está la civilización! ¿Y rebuscar? Yo sé que hay una opción de rebuscar Cavar con las manos, ¿ven? Había una opción Pero creo que tengo que leer el libro ¡Eh, eh, eh! ¿Qué están viniendo por aquí? ¿No es una buena zona? ¿Acá hay un cadáver? ¡Acércate, acércate, acércate, acércate! ¡Golpe! ¡No, Pablo! ¡No, no! ¡No me quiero morir! ¡No quiero morir a... ¡Ey, hay muchos zombies muertos acá! ¡Por favor, un chocolate, un chocolate, un chocolate! ¿En serio? ¡Oh, por favor! ¡No te mueras antes de llegar ahí! ¡No te mueras! ¡Cómete el periódico! ¡Que no quiero! ¡Ay, por favor, déjenme entrar! Voy a llorar Si no me dejan entrar, voy a llorar Por favor Necesito comer algo, voy a morir ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡No! ¡Y hay una señora acá! ¡Señora, señora! ¡Que esta ya no es su casa! ¡Ahora es mía! Bien Si pongo la ropa en el horno ¿Qué opinan? ¿Se... ¿Se lavará? Lee el periódico, por favor Lee ahí el periódico Así te distraes un poco No, no se distrae el loco, eh ¿Qué me dices? ¿Te quieres comer? ¡No, no, no! La quiero... La quiero poner en el horno Y encender el horno Y... Espero que no se prenda fuego Pero la idea es que... Se cocine un poco la ropa Y se seque Vamos a probarlo Vamos a probarlo con... ¡Ah! ¡Ya se secó! No, simplemente me la tengo que quitar un rato, eh A ver, a ver La camisa Sí Simplemente me la tengo que quitar un rato Y ya con eso ya es suficiente, eh Se seca Ahora sí, ponemos el... ¡No! ¡Ah! Para mí el problema es ese Aparecimos en un... En un extremo del mapa Y... Y no... No... No encuentro nada ahora Acá este cadáver Me voy a dar... Me voy a dar un bañito Un bañito así en el inodoro, eh Muy típico de Border, eh Encontré una avenida Y si hay una avenida ¿Significa que hay más casas? Por favor ¡Sí! Bien, bien hecho, Border La típica casa del campo Acá hay un trocada A ver, a ver, a ver ¡Ja, ja, ja! Nadie me quiere dar un chocolate Una mujer está pidiendo... Se están comiendo una mujer Escuché sus gritos, eh No tengo nada para comer, ¿en serio? No, nada tengo, eh Ven, ven, ven ¡Venga! ¡Empuja, empuja! ¡No, no, no! ¡Empuja, empuja, empuja, empuja! ¡Tenga! ¡No! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Empuja! ¡Empuja, empuja, 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 empuja! ¡Pega! ¡No, no, no, no! ¡Empuja! ¡A los dos, a los dos juntos! ¡A los dos juntos! ¡A los dos juntos! ¡A los dos juntos! ¡No! ¡No, no! ¡Me mordió! ¡Creo que me mordió el desgraciado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pega fuerte, Melisa! ¡Está muy cansada, Melisa! ¡Ese es el problema! ¡Pégale! ¡No te levantes tú! ¡Sal, sal, sal, Melisa! ¡No, Melisa! ¡Empuja! ¡Melisa, no! ¡No! ¡Que me muerde el pie! ¡No, Melo! ¡Que me lo estaba haciendo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tú me mordiste! ¡El pie, lo sé! ¡Muérete! ¡Pisa! ¡Písalo, písalo! ¡Písalo, Melisa! ¡Písalo! ¡Quiero que mueras! ¡Muere! ¡Aléjate! ¡Melisa! ¡No, muere! ¡No, muere! ¡No, me piro, me piro, me piro! ¡Me piro porque estoy muy mal herido! ¡Soy acabado! ¡Soy en la miseria, eh! ¡Aquí hay una casa! ¡Aquí hay una casa! ¡Este es asfalto! ¡Asfalto de una casa! ¡Por favor, dime que hay una casa! ¡Una heladera! ¡Por favor! ¡No, ni siquiera! ¡Caja de clips! ¡Me está tomando el pelo, no! ¡Una caja de clips! ¡Aquí! ¡Pepinos! ¡Come! ¡Come rápido! ¡Cigarrillos! ¿Qué es un chardonnay? Un chardonnay es un super vino, eh. ¡Bébetelo todo! ¡Bébetelo todo! ¡Me estoy tomando un vino, eh! ¡No beban! ¡No beban! ¡Me estoy tomando un vino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es lo que me faltaba! ¡Estoy ebrio! ¡Fíjense! ¡Fíjense! ¡Apareció el signito aquí! ¡Estoy ebrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Llena la botella! ¡Es la ruina! ¡Es la ruina! ¡Claro! ¡Estoy en un bar! ¡Estoy en un bar! Lo que puedo hacer es utilizar el alcohol para desinfectar las telas. Y... Vendaje sucio, ¿ven? Y ahora puedo usar vendajes esterilizados. Primero, incluso me voy a desinfectar la herida. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, Border. Y... Ahora sí, ponemos el... ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ebrios! ¡Hemos muerto ebrios! ¡Es la peor muerte! Has sobrevivido ocho días. Asesinaste a doce zombies. ¡Ocho días! Lo máximo que hicimos en el directo anterior fue cinco días. Fue lo máximo que sobrevivimos. Así que bueno, bueno. No estuvo tan mal. Pablo había pedido, ¿eh? Pablo ya lo había pedido. Su nombre. Vamos a cambiar de pueblo. Me voy con Rosgood. Rosgood. Vamos a ir en Rosgood, ¿eh? Bueno, el nombre... Es Pablo. Y hoy estamos con la familia Pérez. Hoy estamos con la familia Pérez, ¿eh? Pablo Pérez. Pablo Pérez. Hay comida en la heladera ya de entrada. Listo. Perfecto. Una cuchara. Salsa marinera. Dale. Que cuando tenga hambre... Como todo. No, Pablo. Tú tranquilo. No te vas a morir. Uf, vas a pasarla. Venga, para aquí. Está la puerta de la calle. ¡El auto está en la puerta! ¿Es nuestro auto? Ok, bueno. Pablo. No sé cuál es tu estilo de ropa, la verdad. Pero... El problema de las falditas es que si te muerden en las rodillas... Eh... Te hacen daño. A ver el maletero. Tengo las llaves. ¡Bien! Espero que no esté destruido este vehículo. A ver. Tengo un neumático... En caso de que... De que pinche. De que pinche y tal. A ver cómo está esto. A ver cómo está el motor. Cómo está el estado del auto. Porque si está roto... Está en perfecto estado. Enciéndete, enciéndete. ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo enciende esto? No se encende. ¡Ay! ¡Lo prendí! Pero no sé manejar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eh... Genial. ¡Listo! Hasta aquí vamos. A ese loco lo puedo atro... No tengo armas, eh. ¿Lo atropello? Atropella. Ahí está. Lo pisamos. ¡Ey! Hay una casa aquí enfrente, eh. Así que vamos a ir caminando. Necesito encontrar... Ah, no, no es una casa. Es un estacionamiento. No, no, no. Lo que pasa es que voy a matar a un loco acá en plena iglesia, eh. Hay un loco acá, eh. ¡Sal de... ¡No! No, 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 no. Me piro, me piro. Son tres. Cuando son tres hay que tener mucho cuidado. ¡Y le doy! ¡No! Casi me muerde. Písalo, písalo, písalo. Jersey de cuello alto y esta chaqueta. Lo podemos lavar. Venga, venga. Ya sé que tengo sobrepeso, pero... ¡Uy! 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 ¡Uy una gorra! ¡Me quiero poner una gorra! Y ya me voy para casa, eh. Porque agarré un montón de latas. Una zapatilla súper... ¡Uy! Un coche de juguete. ¡No! ¡No! ¡Casi me muerde! Venga, a ese le puedo dar un buen sartenazo, eh. Sartenazo, sartenazo. Empuja, 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 empuja. Empuja. ¡No! ¡No! ¡Hice el lío! ¡Hice el lío! ¡No! ¡Dios! ¡Ahí hice el lío, Pablo! ¡Ay! ¡Ahora está todo el mundo! ¡Ay, Pablo, 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 Pablo! Que teníamos todo, Pablo, 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 Pablo. ¿Dónde está el auto estacionado? ¡Este! ¡Me siguen! ¡No! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡No! ¡No! ¡Me muerdan! ¡No! Pablo, ¿dónde está el auto? ¡Aquí está el auto! ¡Métete al auto! ¡Métete al auto! ¿Qué hiciste? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Métete al auto! ¡Métete! ¡Rápido! ¡Enciendo! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Está mal de la batería este auto! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ahí está! ¡Los atropello! ¡Los voy a atropellar, eh! ¿Se creen que no? ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Y se levanta el sucio! ¡Ahí! ¡Lo maté! ¡Ay! ¡Esa camionetita! ¡Estaría muy elegante tenerla! Voy a ir a guardar todo al auto rápido ¡No! ¡No voy a guardar nada al auto! ¡Bloquéla! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? ¡Súbete al auto, borde! ¡No, Pablo! ¡No, Pablo! ¡Que teníamos todo! ¡Miren todas las caras que tengo! ¡Al costado derecho de la pantalla! ¡Métete rápido al auto! ¡Al auto, al auto, al auto! ¡Métete! 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 ¡Te! ¡Me mordió! ¡No me muerdas, señora! ¡Pégale! 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 ¡Ahí! ¡Písala! ¿Dónde tengo las llaves? ¿Dónde están mis llaves? Acá está la man Desempaquetar ¿Dónde están mis llaves? ¡No, señora! ¡No! ¡Empuja, Pablo! ¡Pírate! ¡Corre, Pablo! ¡No! ¡No! ¿Por qué no me deja entrar a mi propio auto? ¡No encuentro las llaves de mi... No me digas que metí las llaves de mi auto en el baúl! ¿Metí las llaves de mi auto en el baúl? ¿Dónde dejé las llaves de mi auto? ¡Métete! ¡Métete aquí, border! ¡Ahí estoy! ¡Enciende! ¡No! ¿Qué? ¡Me están mordiendo igual! ¡Hay un zombie en el auto! ¡No me... ¡Bájate! ¡Me están mordiendo! ¡No! ¡No, no, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Pablo! 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 ¡No! ¡Pablo! ¡No! 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 Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! Pablo, tenías todo para hacer una serie de 10.000 capítulos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hice con mis llaves? ¿Las metí en el horno las llaves cuando puse la comida a cocinar? ¿Las metí en el horno? Y nos vemos, ¿no? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, bye. Dime, Ender, ese último consejo. Dímelo, 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 dímelo. Bah, sobrevivimos mucho con Melisa y vergonzosamente con Pablo. Vergonzosamente con Pablo. Ah, lo del agua en las ollas. Sí, lo sé. Eso sí lo sé. Uy, tengo que cantar aquí. Aquí tengo que cantar. ¿Por qué me vas a matar? Yo no hice nada. Yo no hice nada, Pablo. Yo no hice nada. Fuiste vos. Fuiste vos. Hasta luego, bye. Voy a ver si ahora me pasa lo mismo, ¿no? Cuando voy a buscar ahora comida en la heladera. No encuentro nada. Vamos a ver si ahora me pasa lo mismo. Vamos a ver si ahora me pasa lo mismo. Vamos a ver si ahora me pasa lo mismo. Vamos a ver si ahora me pasa lo mismo. Gracias por ver el video.